Desde el exministro Gustavo Bobbio, defensa o el expremier y jurista Aníbal Torres, diversas figuras políticas aún desconocen o niegan un golpe de estado del expresidente Pedro Castillo. Al interior del Congreso también se mantiene dicha confusión. En Suiza, durante un foro de participación ciudadana suscitado hace algunos días, la parlamentaria Margot Palacios, Perú Libre, ignoró lo ocurrido en diciembre del 2022 y denunció una dictadura militar en el país. En respuesta a la incertidumbre de los mencionados, los congresistas Carlos Hackanson y Eber Joel Campos señalaron al medio informativo Infobae que el accionar de Castillo durante su discurso presidencial en señal abierta fue inconstitucional, pues pretendió cerrar el parlamento y reorganizar las principales instituciones del Perú, el Ministerio Público, Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Jurado Nacional de Elecciones. Lo que pasó el 7 de diciembre fue un golpe de estado. Que haya sido uno fallido es otro tema a discutir, pero golpe de estado fue. Lo que pasa es que no estuvo secundado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esto fue lo que aseveró Hackanson. En la última semana, sin embargo, Torres Vásquez insistió en negar la mencionada figura coercitiva ante la subcomisión de acusaciones constitucionales debido a que no se levantaron las fuerzas del orden. En dicha sesión también participó Bopio, quien sostuvo previamente que solo se realizó una proclama o un discurso presidencial. En ese contexto, el condicionalista Joel Campos también explicó al medio informativo que sería un contrasentido reclamar un resultado exitoso tras el discurso de Castillo para sancionar ese tipo de actos dictatoriales. Un golpe de estado implica el derrocamiento del estado de derecho. Cuando eso sucede, no hay ni fiscales que acusen ni jueces que procesen. Las dictaduras no se someten a la justicia. Al contrario, las dictaduras lo que hacen es someter a la justicia a sus decisiones arbitrarias. Esto fue lo que detalló. Sostuvo también que más allá de lo que señalen algunos juristas o políticos, ese tema ya fue aclarado por el Poder Judicial. Cuando el juez César San Martín resolvió el periodo de detención preliminar contra Pedro Castillo, hizo esa precisión. Dijo que lo ocurrido el 7 de diciembre calificaba como un acto de sedición. Esto fue lo que apuntualizó. En ese sentido, recordó que el magistrado citó jurisprudencias de la Corte Suprema, donde se precisaba que el delito de rebelión para configurarse no requería tener un resultado efectivo.